5. Viento en popa. A Pablo Urdangarín, 22 años, le sonríe el presente. El joven, hijo de la infanta Cristina, 58 años, y Pablo Urdangarín, no solo le va muy bien en el deporte, también en el amor. 6. Cada vez es más notoria la solidez y estabilidad en su relación con Johanna Zod, y los partidos de balonmano han servido de escenario para confirmarlo. En varias oportunidades, Zod se ha visto en los enfrentamientos deportivos del nieto del rey emérito. La joven se percibe muy atenta a su desempeño y celebra con mucha emoción cada uno de sus aciertos. Los aplausos, guiños, acercamientos y uno que otro beso han aderezado la romántica relación. Un vídeo compartido por Europa Press evidenció el compromiso que hay entre ambos. La presencia de los familiares de Johanna Zod en un reciente partido de Pablo Urdangarín, aún ante la ausencia de la joven, confirmó que la familia le ha dado el visto bueno al vínculo amor. Otra prueba que confirma la tesis de que la unión entre el sobrino del rey Felipe y Zod va viento en popa, es lo bien que ella se la lleva con la hermana del jugador de balonmano. Las cuñadas son muy cercanas y se dice a través de varias informaciones en la web, que las jóvenes han compartido en varias oportunidades porque las une una amistad. La relación entre Pablo Urdangarín y Johanna Zod comenzó muy discreta, ya que el joven quería proteger a su novia del foco mediático. Pero eso ha cambiado y ya se animan a ser vistos en público en espacios mucho más allá que el deportivo. Y puertas adentro, la familia está muy compenetrada. Johanna Zod es la primera novia oficial que se le conoce a Pablo Urdangarín. Estudiaron juntos en el Liceo Francés de Barcelona y ambos comparten afición por el deporte. El hijo de la infanta Cristina ha sabido lidiar no solo con el polémico divorcio de sus padres, también con su vínculo amoroso que es un tema de mucho interés en la crónica.